Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a Ben10! Aliens of... no, eh... no, no me acuerdo, pero bienvenidos a Roblox, chicos. Os ha gustado un montón el capítulo anterior, así que bueno, ¿por qué no? A traeros un poquito más de... maldito... no sé si es un motor o no, este tío de aquí, pero se puede morir un poquito, ¿eh? Ahí está, me deja presentar. ¡Eso! ¡Dios mío, chicos! ¡No me dejan presentaros! ¡Dios mío! Estoy... estoy triste... espera que viene Emiliano. Hola, Emiliano, ¿qué tal, amigo? Bueno, Emiliano me ha reventado, Emiliano, ¿no? Emiliano me ha reventado y es lo que hay. Es que aquí no se puede presentar, tranquilo. No pasa nada, chicos, porque... porque os presento de nuevo para vosotros. Bueno, chicos, nada, que tenéis mi Twitter en la sección, tenéis mi Instagram. Dejad un enorme like, activad la campanita si todavía no lo habéis activado por cualquier motivo de la vida. Activadla ahora mismo para más Ben10 en Roblox, que os está gustando un montón y la verdad estoy súper agradecido con ello. Pero que me sigue Emiliano otra vez, tío. ¡Emiliano, de verdad! ¡Puto pesado! Pírate, me voy por aquí, me meto por una esquinita, como a mí me gusta. Y Emiliano ya no me encuentra. ¡Uy, la oscuridad! ¡Ay, la oscuridad! ¡Ay, Emiliano! Emiliano, ¿qué me he metido en la oscuridad? Vale, me ha pillado. Bueno, en el caso, ¿me quiero dejar de pegar, tonto? Vale. Que tenéis mi Twitter en la sección, mi Instagram, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita. Y vamos a intentar superar metas de suscripciones, ¿vale? Quiero hoy mismo, hoy mismo estar viendo este vídeo y quiero que revientes el botón de suscripciones. Quiero 700 suscripciones, porque así soy yo, un tipo que le gusta mucho pedir cosas. Dicho eso, vamos a intentar jugar de una vez a este juego. Que, por cierto, se me ha medio bugueado el sonido. Se me ha bugueado el sonido completamente del juego, no entiendo por qué. A ver. Ahí está, perfecto, ya se oye. Vale, es que así escucho como me revientan. Perfecto. ¡Uff! Vale, lo primero vamos a cambiar el coche. Me habéis dicho que no lo puedo pillar si no soy administrador o algo así, o creador, no sé qué me habéis dicho. Así que, por desgracia, no lo podemos pillar. Pero hoy, hoy os voy a enseñar todos los aliens de Ben 10, porque os está gustando un montón. Y pues, qué menos que enseñaros todos, todos los aliens que hay, ¿vale? Vamos a ir a un sitio apartado. Para ello vamos a pillar a XLR8, que es mucho más rápido. ¿Es este? No, no es este. ¿Por qué se me ha puesto ahí? A ver, a ver. Puto bobo, vamos a ver. ¿Dónde está? Este. Ya veis qué rápido. La verdad es que no me veo. Pero bueno, vamos a intentar alejarnos lo que viene siendo un poquito, ¿vale? Básicamente para que podamos, pues eso, hacer las cosas tranquilamente y enseñarnos todos los aliens. Vale, yo creo que por aquí, que no hay nadie, perfecto. Bueno, os voy a pillar el Omnitrix. O sea, os voy a pillar el Omnitrix yo, porque lo tengo yo, vosotros no. Si no sería muy raro, ¿no? Que pillarles mi Omnitrix. Bueno, en el caso, pillo mi Omnitrix y vamos a empezar por el alien de fuego, que la verdad está muy tocho. A mí me gusta bastante. Así que, si carga, porque esto tarda un poquito en cargarlo, lo cual no entiendo por qué. Es especial el juego. A ver si, si carga rápidamente. Y os enseño el alien de fuego. Bueno, soy un alien de fuego transparente, chicos, porque también se puede. ¡Ahí estamos, perfecto! ¡Oh, Dios mío! Soy el maldito alien de fuego, miradme. ¡Uh, uh! Me arde el pelo. Vale. Este es el alien de fuego, está bastante chulo. No tiene un gran poder, porque tampoco salta mucho. Lo único que... No sé si mete fuego. A ver. Sí, bueno. Lo de fuego está bastante... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hala, que esto no me lo sabía! ¿Qué dices? Entre el fuego. ¡Oh! ¡Oh! O sea... Bueno, 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 bueno. Y a la Q, a la Q no hace nada. Pero a la E, lanza fuego. Y a la R, salta. ¡Buah! Miradme, soy el maldito alien de fuego. Temedme, muchachos. Vale. Después de este, vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Tenemos a Wilmut. Wilmut, el gran Wilmut. Que es tofeo el pobre, la verdad. Pero bueno, ahí está. Parece que está haciendo ejercicio, porque lleva como el Omnitrix en un brazo. Parece que está haciendo sprint. O algo de eso, pero... Pero bueno, ahí está. La verdad es que no me gusta mucho. No tiene tampoco... ¿Se rasca? Se acaba de rascar a la E... A ver. Ah, pues, cosa mía. Yo lo he visto rascarse, sinceramente. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos con el siguiente alien. Vamos con Diamond Head. Diamond Head es muy conocido entre los... Los paradisiacos del... Nada, olvidadlo. Este tiene un poder muy chulo. Que si le dais aquí... Pla. Te crea aquí un algo de hielo. Una estructura de hielo, creo que es. O de piedra. Es que no acabo de entender si es piedra o hielo. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. A la E se agacha y lanza como unas pepitas. Tampoco entiendo por qué. Y a la Q... A la Q no hace nada. Porque es un Mongolín. Pero lo malo es que no corre. La gran mayoría de los aliens que hay aquí no suelen correr. Excepto XLR8 que corre un montón. O en su defecto hay uno que es una bola. Que está bastante bien también. Así que... Bueno, vamos a seguir viendo aliens, chicos. XLR8 ya lo hemos visto. Vamos a pillar a Fora. O sea, a cuatro brazos. La verdad soy súper fan de cuatro brazos. Mirad lo que tocho está. Y... Guapos. Aún mete... Mete bestia, ¿eh? Vamos a intentar subirnos al edificio. Para que este señor no moleste. ¿Dónde está? Te ha sido, ¿verdad? Te ha sido como a tía Gladys. Perfecto. Bueno, pues este ya lo habéis visto en un vídeo anterior. Que os dejo por ahí en una tarjetita o lo que queráis. Podéis ver todos los episodios que he subido de Ben 10. Que están siendo muy apoyados. Y la verdad es que se agradece un montón. Dejadme más ideas en comentarios. Más personajes. No sé. Dejadme ideacas para más capítulos de Ben 10 en Minecraft. Que está muy chulo. Se llama Aliens... Arriba los aliens. Así que lo tenéis por ahí si entráis a Roblox. O si puedo, lo dejo en la descripción. Aunque se me va a olvidar, ¿vale? Se me va a olvidar. No lo voy a poner. Pero bueno. Yo os lo comento. Vamos con el siguiente. Tenemos por otro lado... Uno que es Rip House. Que es el que... El que no me gusta nada. Porque es como de... No sé. Es raro, tío. O sea. Es como una especie de... De un dinosaurio. ¿Quién es? ¿Juandy? Vale. Es una especie de dinosaurio que... Tampoco se me carga. Así soy yo desgraciado con los bichos estos. Pero... Ahí está. ¡Madre mía! Como tarda. Como se nota que tiene vergüencita. Es raro. ¿Vale? Es bastante raro. Tiene como una cresta. No sé. Es un poco extraño. A mí me daría miedo encontrarme a este alien por la calle. A ver. De primero ya me daría miedo encontrarme un alien. Eso es lo primero. Pero encontrarme a este... Madre mía. Que... Salgo corriendo, ¿eh? Digo... Me voy. Adiós. ¿Vale? Luego tenemos... Me estoy quedando sin voz, chicos. Y la verdad es que no sé qué hacer. Bueno. Cuatro abrazos ya lo hemos visto. Aquí tenemos a Tomix. Que es pequeñito. Creo. Y porque no se ve... Bueno, ya... Es que no me cargan. No sé por qué. Tarda mucho en cargar mis personajes en Roblox. Por alguna razón la cual desconozco. Pero... Pero ahora... Ahí está. Ah, Tomix no sé qué digo yo. Bueno, a Tomix es todo raro igualmente. ¿Vale? Es súper extraño. Este no me gusta en absoluto. Eh... No es... No lo elegiría para una batalla ni de broma. Porque no sé. No le veo sentido. Tenemos a Bitfield. Que... Que... Como... Ahí está. Es como una sombra. Es que esto es raro porque... Sé que... Se puede convertir este señor en algo. Pero... No acaba... No acaba de entender qué hace. O sea... Como que... Como que... No... No entiendo. No entiendo. O sea... Va como así como volando todo el rato. Y no tiene ningún... No tiene nada que yo sepa. Igual vosotros sabéis. Pero no... Es que no le veo nada. O sea... De verdad. Es como la muerte. Pero en azul. Bueno... Depende de cómo tengas el Omnitrix. Creo. O este no. No lo sé. La verdad. Pero no le veo sentido a este señor. De verdad. Parece Darby. No sé. Es que... No tiene sentido. Pero bueno. Ahí está. Eh... Es que... Además le pega a mi lado. Soy tu padre. Bueno. Es igual. Dejo de hacer el tonto. Y el Omnitrix se me ha pillado. Con lo cual... Volvemos a reiniciar el personaje. A veces se pilla bastante. No entiendo por qué. Pero no pasa nada chicos. Porque aquí estamos. Para traeros contenido del bueno. Solo en el canal de Z. Vamos. Vale. Otro por aquí. Veamos. Hemos visto estos. Vamos a ver a... Hecho, hecho. Hecho, hecho. Para mí es el mejor. Porque puede hacer... Pla. Esto. Y... Ojo. Que no tienes amigos. No te preocupes. Que si no tienes amigos. Te los busco. Toma. Ahí está. El trío. Hecho, hecho. Eh... Hecho. Y no he hecho. Madre mía. Que petado está. ¿No? Y... No sé si lanzan los tres a la vez. Esto. ¡Oh! Ah, pues eso está bien. Para una pelea está bastante chulo. También depende del color que tengas en los nitrix. Obviamente. Cambiará de color. Eso en casi todos los personajes. Ojo que viene. Ojo que viene. Y está enfadado. Ese señor. Madre mía. Yo no me acercaría a ese hombre. La verdad. Hombre o lo que sea. Vale. Eh... Se me ha vuelto a pillar. No me lo creo. Vale. A ver. Porque esto... Esto no estaba en el contrato, amigo. Ahí está. Perfecto. Y vamos con el siguiente. Igual me da tiempo a enseñaros todos. Pero... Vamos con... Os voy a enseñar algunos random. ¿Vale? Porque ya ahora mismo no sé cuál enseñaros más. Así chulo. Os podéis enseñar todos. Pero ya los voy dejando para más episodios. Os voy a enseñar... Este. Este. Este... O sea... Me mola un montón. No hace gran cosa tampoco el tontín. Mirad. Es que no hace nada el pobre. Es que... No sé... No sé... Es que no sé ni para qué está. Pero... Ahí está el hombre. En plan... Todo feliz. Bueno, feliz tampoco. Porque no tiene expresión. Pero... Ahí está. No. Eh... Me vuelvo a morir. ¿Vale? Porque a mí me gusta morir. Y así de vez en cuando. Entra bastante bien. Chicos. De verdad que entra bastante bien. Y ahora cuando aparezcamos... Os voy a enseñar dos más. A ver si encuentro el de la bola. Que ahora no caigo en cuáles. Creo... Si no me equivoco que es... Eh... 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 Cannonball. ¿Creo que es este? Dime si me equivoco, señor Roblox. Ni lo veo, ¿sabes? Como para saber si es. Vaya tela. Eh... Por... Por... Por lo que se mueve me da a mí que no, eh. Pero... Que claro, tampoco... Uh... La arañita. O sea, la araña no. La abeja. ¿Qué es eso, tío? Vale. Es este, es este, es este. ¿Veis? Te transformas en una bola y vas un poquito más rápido, la verdad. No está nada mal. Puedes saltar con la bola, pim, pam... La verdad es que está bastante chulo. Hay que... Hay que reconocer que mola. Porque vas por ahí con una bola y te... Y te... Te puedes pelear con la... Con la people en plan... ¡Tum, tum, tum, tum! Y sales, lo revientas. Pero... Su transformación normal... Ojo, que he hecho una cosa ahí que esto no me lo esperaba yo. Espera. ¿Veis que va súper lento así? O sea, es súper triste. Parece que ya tiene sus 100 años. Pero... A ver, no, a ver. Quiero hacer una cosa un momento con ese. Porque me estoy rayando demasiado. A ver. ¡No! No es este. Bueno, es igual. Este ya lo enseñaré. Este es otro que tampoco es que... Ah, vale. Ya está, ya está. Vale. La idea es que... Te conviertes en bola. ¡Wow! Vale, 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 vale. Mola, mola. Oh, un local. No sabía que había locales. ¡Eh! ¿Hay aquí dentro? ¡Hay un... ¡Oh! Un battle. Para hacer popó. ¡Hala! Como mola, en verdad, ¿eh? ¡Ay, que me muero! Bueno, la cosa. Voy a dejar el vídeo ya por aquí. Porque se está alargando demasiado, ¿vale? Os traeré más capítulos de... De Ben 10 en Roblox. Obviamente, si lo sigues apoyando así de chachi pistachi. Os voy a poner un reto de 600 likes para más vídeos. Y si habéis llegado a esta parte del vídeo, quiero que comentéis en comentarios. Eh... Eh... Salchicha violeta, ¿vale? Salchicha violeta y yo sabré que ya habéis llegado hasta el final del vídeo. Dicho eso, espero que os haya gustado. Recordad que un like se agradece, una suscripción, activa la campanita. Si no lo has hecho todavía, para no perderte ningún vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo, un abrazo! ¡Bye! ¡Uhú! ¡Uhú! Si no lo has hecho, claro.